Conocí el autoexamen desde mucho tiempo atrás, lo realicé desde muy joven, nunca detecté ningún signo en mi cuerpo ni síntomas para detectar esta enfermedad. Por eso fue que encontré la abuelita, porque uno cuando se baña, pues ya tiene como una rutina, ¿no? Y entonces al hacer la rutina fue que yo me encontré esa abuelita. La verdad es que era muy pequeña, entonces palpaba, ¿no? El autoexamen busca que la paciente tenga un autoconocimiento de su propio cuerpo, es decir, que sea la paciente la primera en lograr notar cambios ajenos a su propia forma física de sus propios senos. Entonces esto lo que busca finalmente es un autorreconocimiento y descubrir lesiones lo más tempranamente posible. Sin embargo, una paciente que logra captar no es superior a un centímetro, quiere decir que a su vez que esta misma lesión ya lleva un poco de tiempo desde que la primer célula maligna apareció en su cuerpo. Es decir, que no es el autoexamen el mejor método diagnóstico para descubrir cáncer de seno temprano. El cáncer de mama le puede dar a cualquiera en cualquier momento. Uno tiene las predisposiciones genéticas y eso es muy claro que el paciente que tiene una familia con cáncer, especialmente con cáncer de mama, tiene un riesgo altísimo. Ese es mi caso. Hagan su autoexamen, así no hayan tenido hijos, palpense sus senos, vayan a sus citas con periodicidad. Bueno, yo quiero invitar a todas las mujeres que se hagan anualmente su control de cáncer de mama. Una vez al año hay que venir a hacer su mamografía después de los 40. Lo más importante no es solo venir, es también reclamar el resultado y llevarlo al médico tratante. Le quite el miedo al cáncer. Adelante, mujeres. Entonces recuerden, hay que venir, recoger el examen y llevarlo al médico tratante.